Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mei y hoy les traigo toda la historia de uno de los personajes más complejos de la saga, Rudolph Conners, el genio incomprendido que tiene un arco con demasiado contenido, desde experimentos impensables hasta debates metafísicos, sin embargo en este video me centraré en resumir toda su historia para aquellos curiosos que quieran conocerla, no olviden quedarse hasta el final para que me ayuden calificando este video con un me gusta o no me gusta según les parezca, y entrando en materia, la historia de robot empieza en la segunda entrega del cómic, donde lo vemos combatiendo a los Mowler Twins junto a todos los demás miembros del team team, ahí conoce a Mark Grayson, quien se encuentra estrenando sus poderes, y al igual que en la serie, robot en su presentación inicial no parece ser más que una super mega inteligencia artificial, contenida en un droide, con una gran capacidad de combate, y si esto les parece sorprendente, la realidad es que robot es un ser mucho más complejo, como lo veremos más adelante, por ahora lo vemos liderar al equipo adolescente de una gran manera, preocupándose por ellos y haciéndolos ser mejores cada día, tiene múltiples aventuras con ellos, en una de ellas robot mostró su valía, al igual que Eve y Mark para rastrear y capturar a un profesor homicida, quien estaba haciendo explotar a sus estudiantes y gracias a estas cualidades no pasó demasiado tiempo para que si se le reconocieran sus talentos y ofreciera un trabajo en su agencia, pero no cualquier trabajo, ya que un imán había destrozado a todos sus guardianes, por lo que sus intenciones era que robot fuese el líder de la nueva versión de este grupo, robot acepta sin dudar, desintegra su grupo e inicia el proceso de reclutamiento para seleccionar a los nuevos guardianes, sin embargo de una manera muy sorprendente, los nuevos guardianes son prácticamente los mismos que los team team, sumando a monster girl, shrink ready y black samsung, lo que es una pequeña pista de sus verdaderos orígenes, pero mientras tanto, Cecil no tarda en perder la fe con este nuevo equipo, ya que sus resultados son muy inferiores a sus predecesores, por lo que amenaza a robot con su liderazgo y le exige mejores resultados, los cuales se ponen a prueba con la segunda invasión alienígena, en la primera los nuevos guardianes fueron barridos y tuvo que ser omni-man junto a mark los que salvaran el día, así que esta nueva amenaza es una prueba definitiva para robot, afortunadamente le va muy bien, a pesar de que este ataque es mucho más poderoso que el anterior, especialmente porque los alienígenas ya no envejecen, robot concluye que es debido a sus brazaletes y una vez descifrado esto, con la ayuda de rex explode, logran una victoria aplastante y las fuerzas alienígenas se retiran de la tierra, lo que le da a robot algo de tiempo y aprobación del gobierno en su cargo como líder de los guardianes del globo, sin embargo después de la pelea entre mark y su padre, Cecil ordena la resurrección de inmortal, quien era el antiguo líder de este grupo, por lo que una vez que este vuelve a la vida, el viejo estratega de Cecil le da la tarea de colocarlo como el consejero principal de robot, mientras que integra un nuevo miembro al equipo, Bulletproof, y si bien no parecía que en la vida profesional a robot le fuera demasiado bien, en la vida personal sí, porque con el paso del tiempo rudolf conner se sentía cada vez más cercano a la chica monstruo, construyendo un lazo de amistad con ella y poniendo todos sus esfuerzos para encontrar una cura a su condición, pero pocos momentos después la tierra es invadida nuevamente y esta vez robot calcula que la pelea es ganable, pero que se tendrá que pagar un precio incalculable en vidas e infraestructura, por la longitud de la misma, sin embargo la batalla simplemente se detiene y los invasores alienígenas se retiran, lo que deja enfadado a Cecil quien argumenta que la batalla se ganó por suerte, pero tampoco se descarta que fue una de las pruebas para el joven equipo, al considerarlo un fracaso que jamás hubiese sucedido con inmortal a la cabeza, Cecil despide inmediatamente a robot, al mismo tiempo que lo invita a permanecer como miembro del equipo si así él lo prefiere, robot elige quedarse, quedando a las órdenes de inmortal y bajo estas nuevas órdenes son masacrados por battlebeast en la batalla contra mashing head quien deja a black samsung y bulletproof en estado de coma, en este tiempo robot intenta que el gobierno no use a la chica monstruo para que el pueda conseguir el remedio de su condición, estos obviamente se niegan, por lo que robot modifica el traje de black samsung para que monster girl pueda usarlo y no tenga que emplear sus poderes en todas las misiones y al mismo tiempo que sucede esto, rex explode está recibiendo lo que merece, ya que acaba de encontrar a su novia revolcándose con inmortal, así que decide desahogarse con robot y este aprovecha la oportunidad para extraer algo de su adn, el cual utilizará más adelante, ya que un tiempo después se le ve contactar con los gemelos mauler quienes son unos genios en el campo de la genética, con la capacidad de crear clones de sí mismos, robot se presenta diciéndoles que tiene un trabajo para ellos y les explica que necesita un nuevo clon de rex explode, siendo el momento en el que revela que robot no es un robot, sino un humano deformado llamado rudolph conners, quien tiene una condición muy extraña, pues el aire resulta altamente fatal para él, ya que si entra en contacto con este, sus órganos incluida su piel se queman al instante, de manera que su humanidad se ve limitada a vivir entubada y conectada a sus droides, por lo que ahora necesita a los mauler twins para romper sus limitaciones físicas, confía en ellos para que realicen un traslado de su conciencia y personalidad a un contenedor distinto basado en los genes de rex explode, los mauler aceptan, pero le mencionan que no es como él lo está pensando, porque ellos realizan una copia, no un traslado, es decir, el nuevo cuerpo tendrá todo su conocimiento y personalidad que su cuerpo original, pero esta será una nueva versión del mismo, no es como si rudolph se trasladara a un nuevo recipiente, a pesar de esto, robot les pide que continúe con el proyecto, y a diferencia de la serie, todo sale perfectamente, de manera que rudolph conners viejito, obtiene su nueva versión de rudolph conners, y una vez ahí, el primero le pide al segundo que remueva su máscara para que el aire acabe con su vida, así el joven rudolph lo hace, y después de una dramática despedida, robot continúa haciendo lo que mejor hace, jugar a dos bandos para traicionar a los mauler twins mientras muestra una nueva versión de sí mismo, que es significativamente más poderosa que sus otras versiones, y una vez más, apresiona a los gemelos, lo vemos junto a zizel presentando su nueva versión a sus compañeros, donde rex no puede creer el atrevimiento de robot, mientras que él explica el escenario completo, especialmente el detalle que siempre fue más que un simple robot, con el paso del tiempo empezamos a notar que la nueva versión de rudolph está perdidamente enamorado de la chica monstruo, donde le dice que ella fue su motivación para romper sus barreras físicas, ya que su condición natal se reflejaba en la vida de ella, además en otra conversación, robot le explica a la chica monstruo que él es un tecnópata, lo que le permite manejar subconscientemente a cada robot con todas sus acciones, mientras ocupa su mente en otras tareas, lo que nos da una idea de la inteligencia de este personaje, con el tiempo la chica monstruo y rudolph empiezan a salir como lo haría cualquier pareja normal, y durante la invasión de los sequits, robot usó sus capacidades para fabricar un dispositivo que desvinculó a los parásitos de sus huéspedes, lo que por supuesto era letal para su especie y gracias a esto lograron una rápida victoria, una vez que regresan a la tierra, inmortal renuncia a su cargo como líder de los guardianes, debido a que su salud mental no estaba nada bien por la supuesta pérdida del amor de su vida, esto hace que robot vuelva a ser el líder, lo que no durará demasiado porque unos días después sucede el conflicto entre Mark y Cecil, donde robot tiene la difícil decisión de determinar a quién deben apoyar los guardianes, este elige a Mark salvando su vida en un momento clave, al ser capaz de encontrar y detener la frecuencia que estaba usando Cecil para inhabilitar a Mark mientras sus rian y men lo destrozaban, y una vez que este conflicto acaba, robot renuncia junto a la mayoría de los demás guardianes, por lo que de acá en adelante todos sus esfuerzos se centran en conseguir una cura para la condición de su novia, así lo hace y su investigación determina que el problema de Monster Girl es que sus células no se reestructuran de la misma manera en la que estaban antes de su transformación, siendo el motivo por el cual es cada vez más joven cuando usa sus poderes, entonces robot construye un cinturón que se encarga de guardar toda la información de sus células antes de la transformación y entregarla a esta después de la misma, logrando así que la chica pueda transformarse sin ningún costo y resuelto este problema, robot restablece el team team, pero sin el team, debido a que la mayoría de sus miembros ya están muy entrados en edad como para hacerse llamar adolescentes, el grupo se muestra bastante cómodo y feliz, sin embargo cuando todo parece ir demasiado bien en este universo, llega la guerra de los invencibles para destrozarlo todo, ahí todos los miembros de los guardianes del globo se unen a Mark para enfrentar este conflicto, con la esperanza de ser capaces de poder detener a las múltiples versiones alternas de invencible, la batalla es extremadamente caótica y producto de ese mismo caos, robot y Amanda están al borde de la muerte, pero como les comenté en el video de Rex explode, Rex llega al lugar y sacrifica su vida para salvar a sus amigos, este sacrificio afecta profundamente a Rudolph, quien está dispuesto a trabajar con Cecil por el bien de la humanidad y en el funeral de Rex, robot menciona que de ahora en adelante llevará el nombre de Rex explode en su honor y yo respetando su voluntad de ahora en adelante llamaré a Rudolph como Rex, luego de estos eventos Rex tiene un par de aventuras más contra los Secuits, los cuales casi terminan con su vida si no hubiera sido porque Mark lo salva a último momento, esta se resuelve de manera que la siguiente gran aventura para Rex es cuando viaja junto a su amada al universo de los invasores alienígenas mediante un portal, con el objetivo de detenerlos desde dentro para que dejen de invadir a la tierra de una vez por todas, sin embargo esta tarea se va a complicar enormemente y estarán acá por muchísimo tiempo, lo que no es de extrañar ya que estos nada más al llegar acaban siendo capturados por esta sociedad, durante los primeros 4 años Rex aprende el idioma y monster girl participa ocasionalmente como una bestia de batalla para su coliseo de gladiadores, con el paso del tiempo Rex se percata de que ellos apenas están envejeciendo en esa dimensión, al contrario de los alienígenas quienes envejecen al instante de nuestra realidad, cuando pasan 20 años de condena Rex maquina un plan para derrocar al régimen, sin embargo este termina mal y son de nuevo castigados, esta vez son obligados a construir todo aquello que destruyó Omni-Man hace siglos, así lo hacen, pero 100 años después de que llegaran a este universo, Rex hace su segunda revolución, esta vez más violenta y apoyándose en las condiciones de esclavitud en la que viven los ciudadanos, alzándose contra la realeza y convirtiéndose en el líder de los humildes, esta guerra dura otros 200 años y es conocida como la gran guerra de la independencia, allí Rex consigue valiosos aliados, lo que le permite ir conquistando cada vez más terrenos, sin embargo Amanda ya está aburrida de esto y secretamente desea volver a casa, algo con lo que Rex no está de acuerdo, porque considera que si regresan al planeta todo el progreso se perderá y eventualmente los Flax desharán todo lo que él hizo para nuevamente invadir la tierra, así que continúan ahí y luego de 300 años de guerra las fuerzas de Rex ganan la batalla definitiva y la pareja decide quedarse por siempre para gobernar esta sociedad, con Rex de emperador y monster girl como su reina, sin embargo Rex se obsesiona enormemente con su gobierno, su visión de la sociedad es prácticamente una utopía, al ser la perfección la base de la misma, lo que hace que su relación de pareja sea cada vez más distante, a tal punto que llegan a retirarse la palabra por décadas, debido a que monster girl estuvo ayudando a quienes eran leales a la antigua familia real del planeta, por considerar que Rex después de la guerra los trató de una manera injusta, sin embargo no hay nada que el amor no sane, por lo que los dos se reconcilian, pero acá todo se vuelve un juego de tronos, porque la familia real ataca y monster girl traiciona inesperadamente a Rex, está desaprisionado en la misma celda que estuvo hace más de 200 años, pero cuando Amanda se da cuenta que los invasores están considerando invadir la tierra, libera a Rex y se disculpa con él por ser tan ingenua, los dos se reconcilian, retoman el trono de hierro y radican cualquier resistencia, sin embargo como ya ustedes saben el trono de hierro siempre viene acompañado con relaciones inapropiadas, por lo que Amanda muy metida en el papel empieza a tener una aventura, la cual le confiesa a Rex y este con su corazoncito roto se da cuenta que han pasado demasiado tiempo allí, de manera que hacen las maletas y regresan juntos a la tierra, pero este no se va a ir de tranquis porque su última orden es asesinar a todos aquellos que tengan sangre de la realeza, niños, mujeres o ancianos, demostrando que es bien rencoroso el Rex, y una vez que llegan a la tierra, mienten sobre su historia al decir que solo estuvieron 12 años, cuando en realidad fueron aproximadamente 1000, pero esos 1000 años demostraron que fueron completamente inútiles, porque prácticamente la mañana siguiente los Axal ya estaban invadiendo la tierra, esta vez iniciaron por Londres y bajo el liderazgo de Monax, quien no es nada más y nada menos que el hijo de Amanda y su amante, Rex durante la pelea menciona que conocía de su concepción, pero que imaginó que fue ejecutado cuando ordenó asesinar a todos aquellos de sangre real, y a pesar que logran derrotarlo en la tierra, esto es un golpe muy fuerte para la golpeada relación de Amanda y Rex, lo que más tarde tendrá consecuencias, que por ahora la siguiente tarea de Rex es detener al dinosaurio loco, quien es una de las amenazas más temidas por la humanidad, ya que este al igual que Thanos quiere que el universo sea sostenible, por lo que su tarea se centra en destruir a los humanos, al ser la principal causa de que el mundo esté como está, para ello detona bombas en Groenlandia que dan inicios a una nueva era glaciar, lo que significa a corto plazo la muerte de miles de personas y un largo plazo el fin de la humanidad tal como lo conocemos, sin embargo, robot que es el más vivo del barrio, crea 2 lunas artificiales, las cuales mantienen el nivel del mar, lo que arruina totalmente los planes del dinosaurio, además de que estas lunas serán la base de las operaciones de robot hasta el final de su historia, siendo el lugar donde robot inicia su plan definitivo para tomar el control del planeta, para ello lo primero que debe hacer es deshacerse del pobre de Mark, por lo que le ofrece su ayuda para rastrear a través de los múltiples universos a Armstrong levy, la principal amenaza de la tierra, así lo hacen y gracias a su ayuda es asesinado junto a la última versión alternativa de Mark, sin embargo, robot deja invencible atrapado en esa dimensión, de manera que regresa a la tierra con la vía libre para ejecutar su plan final de dominación global, y si se preguntan por qué robot quiere hacer esto, es debido a que sus cálculos le dicen que el mundo necesita un líder único, y es él quien tiene el mejor currículum para liderarlo, basándose en la gran experiencia de más de mil años en el planeta de los Axal, por lo que miente a todos al decirles que Mark está muerto y empieza a construir versiones de robots mucho más poderosas que las anteriores, pero meses después Mark se las arregla para escapar de la dimensión alternativa, ahí culpa a Cecil, pero se da cuenta que es robot quien tiene las oscuras aspiraciones, sorprendentemente este se aparece en el lugar y le da muerte a Cecil ante la impotencia de Mark, quien es inhabilitado por el mismo pulso que inventó Cecil hace años, pero Rex se regodea y viaja hasta la casa de Eve donde le arranca una pierna, Mark intenta responder con sus golpes, pero se da cuenta que estas nuevas versiones están programadas para que respondan con el pulso nuevamente, el cual es su kriptonita, ya que daña severamente su equilibrio, de manera que Mark apenas logra salir de ahí junto a Eve, una vez que la pone a salvo este regresa a la tierra para darse cuenta que robot es simplemente demasiado poderoso para él, Mark acepta su derrota y robot sin nadie que sea capaz de quitarle su gobierno intenta nuevamente construir una utopía en la tierra, asesinando a un montón de héroes y villanos en el proceso, hasta que un día su liderazgo fue absoluto, y una vez ahí Monster Girl nuevamente se siente incómoda con la dirección que está tomando su amado novio, y sorprendentemente este decide desecharla al espacio, debido a que ya no siente nada por ella, pero yo diría que siente mucho odio por su traición, porque al realizar eso la está entregando a una muerte horrible, afortunadamente salvada por una viltrumita llamada Vanessa, quien ha estado viviendo en la tierra en secreto, luego Rex llega a un pacto de caballeros con los superhéroes en la tierra y los viltrumitas que viven ahí en secreto, lo que le permite seguir gobernando la tierra de una manera más tranquila, por lo que Eve y Mark abandonan definitivamente al ver que no existe algún punto que no esté bajo el control de Rex, sin embargo Rex es un hombre racional, por lo que se solidariza con el movimiento de Mark y lo asiste en su guerra final contra el general Traj, la cual cubriré mi video final sobre la historia de Mark y su padre, por lo que limitándome a Robot, este ayuda al lado de su antiguo amigo Mark sin ningún remordimiento, incluso en su pelea definitiva contra el regente en la superficie del sol, sin más spoilers este conflicto acaba, y Mark es declarado el líder de todo el pueblo viltrumita, mientras que Robot aprisiona a todos los hijos de los viltrumitas que viven secretamente en la tierra, porque según él, Invencible tiene un plan para derrocarlo mediante ellos, esto hace que inicie la guerra finalísima final, conocida como la guerra de Robot, la pelea no va demasiado bien ante la superioridad de Rex, hasta que Mark concluye que uno de esos robots está siendo pilotado por Rex en persona, por lo que lo toma y vuela fuera del planeta con él, lo suficientemente largo como para que no tenga la capacidad de darle órdenes a los demás androides, allí los dos dialogan, donde Rex se muestra bastante confiado, porque cree que Mark es incapaz de asesinarlo, ya que si lo asesina estaría matando todo el progreso que la humanidad ha logrado por todos estos años, Mark le demuestra que está en lo correcto, por lo que lo atraviesa de lado a lado, destrozando su cuerpo, pero evitando hacer algún daño a su cabeza para que a su cerebro no le suceda nada, y una vez en la tierra construye un dispositivo para que Rudolf pueda comunicar sus ideas, al mismo tiempo que se encuentra aislado de cualquier sistema que pueda convertirse en una amenaza para la tierra, quedando así Rudolf Conners neutralizado para toda la vida, sin embargo este señor siempre fue un hombre racional, por lo que termina aceptando que es lo mejor para todos, concluyendo la historia de nuestro amado robot, ahora solo queda esperar 10 años para verlo en el show, sin embargo estoy segura que harán que cada segundo de espera valdrá la pena, muchas gracias a todos por ver el video hasta aquí, si el video les agrado, no se olviden de dejar un like y un comentario, que gracias a ello el canal se mantiene con vida, nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao